¡Eh! 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 Muy bien señores yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto, chispatora, piano, bajo y acordeón así tocaba el olor, ritmo de cuartelazo el pibeterno para los pueblos rolan y el cuarteto de oro le dieron música, alegría, mi ciudad soy de la universidad de la alegría y el cantón le dieron música, alegría, mi ciudad soy de la universidad Córdoba te quiero tanto soy cordobés, me gusta el vino y el acorde y lo tomo sin sobra, porque así pega más, pega más, pega más soy cordobés y me gustan los bailes me siento en el aire si tengo que cantar de la ciudad, de las mujeres más lindas el cerne de la guerra, madrugada sin pan soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital soy cordobés, me gusta el vino y el acorde y lo tomo sin sobra, porque así pega más, pega más, pega más soy cordobés y me gustan los bailes me siento en el aire si tengo que cantar soy de la ciudad, de las mujeres más lindas del cerne de la vida, madrugada sin pan soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital como creyente yo le doy gracias a Dios por esta bendición que en la sangre llevamos es todo el año tunga, tunga de mejor es nuestro rock and roll y a la moneda la tramos se para el lunes porque hay que descansar de todo lo que bailamos y el martes encarabanados otra vez hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos y el martes encarabanados otra vez hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos soy cordobés me desperdino en la joda y lo tomo sin sola porque así pega más, pega más, pega más soy cordobés y me gustan los bailes me siento en el aire si tengo que cantar soy canta cordobés donde está la gloria buen jardín espinosa que ayeres tú lo ves y si quieres yo te llevo para el verde y donde están los celestes mi pirata cordobés de la ciudad de las mujeres más lindas del ferne de la birra madrugada sin para soy cordobés y no me importa si es gorda como el arco de Córdoba la quiero para bailar soy cordobés me desperdino en la joda y lo tomo sin sola porque así pega más, pega más, pega más soy cordobés y me gustan los bailes me siento en el aire si tengo que cantar de la ciudad de las mujeres más lindas del ferne de la birra madrugada sin par soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento el acento lo llevo como una marca registrada de de Córdoba Caprita 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 ¡Vamos!